Entramos ahora en otra lista que es la de superficies. Vamos a explicar algunas de las cosas que podemos hacer con superficies que son muy interesantes y que también nos van a servir para diferenciar lo que es un sólido de una superficie. Lo vamos a explicar y se va a entender fácilmente con el siguiente ejemplo. Con la orden sólido, esta orden de aquí que es para hacer sólidos, un prisma de centro 0,0 y que tenga estas medidas, por ejemplo. Da igual las medidas que tenga, eso de altura. Esto es un sólido, es decir, es algo, en este caso un prisma recto macizo. El interior es macizo. Bien, vamos a copiarlo. Vamos a copiarlo, que esté aquí a la derecha y lo vamos a descomponer. Este de aquí lo descomponemos. Este de aquí está hueco. Porque lo que hemos conseguido al descomponerlo es tener estas caras. Vamos a transformar esas caras en superficies. ¿Cómo se hace eso? Vamos a darle marcha atrás para tener la cara superior y ahora lo que hacemos es venir aquí a donde pone superficie y mirar de todas estas que tenemos aquí, la que pone plana. Cogemos un objeto, le decimos, por ejemplo, que la cara de arriba, enter, quiero que se convierta en una superficie. Si os fijáis, está ahora completamente rayada. Está con una cuadrícula, una serie de líneas en esta dirección, en la dirección U y en la dirección V. Esa cantidad de líneas nosotros la podemos aumentar o disminuir. Bueno, pues esto que tenemos aquí ya es una superficie. ¿Veis? Esto es una superficie. Vamos a convertir en superficies todas las demás. Venimos de nuevo aquí a superficie y cogemos plana. Vamos a marcar todo de vez. Así, de esta manera, nos salen todas. Ya están todas las caras como superficie. Lo que tenemos aquí a la izquierda es un sólido, es decir, algo macizo, un prisma macizo, y aquí lo que tenemos es una serie de caras formadas por superficies planas. De tal manera que si nosotros borramos cualquiera de estas, por ejemplo, esta de aquí, veremos que ese es el interior que tenemos de nuestra superficie. Y también le podemos aplicar una serie de operaciones para redondear, alargar, etc. Ya lo iremos viendo. Antes de seguir adelante, vamos a borrar todo esto. ¿Dónde tenemos las superficies? Bueno, pues cada vez tenemos que darle aquí para que aparezca, pero en vez de darle aquí cada vez, ¿veis? Lo que vamos a hacer es darle aquí. Si nosotros le damos a esta flechita, así es como lo tenemos habitualmente, si nosotros le damos a esta flechita hacia abajo, ya esto ya va a permanecer aquí. Aquí tenemos varias operaciones para hacer con superficies. Son estas de aquí. Nosotros podemos crear superficies de distintas maneras. Y luego podemos editar esas superficies con todo esto que tenemos aquí a la derecha. En este primer tutorial nos vamos a encargar de explicar cada una de estas operaciones, que algunas de ellas, como revolución, extrusión, solevar y barrer, son las mismas que tenemos aquí con los sólidos. Entonces, extrusión, barrer, revolución y solevar, son las mismas. Bien. Por volver al caso de antes, ¿cómo transformamos nosotros cualquier objeto en una superficie? Plana. Pues venimos aquí donde pone plana y nosotros marcamos como objeto esto que tenemos aquí. Le damos y ya hemos convertido eso en una superficie. Pero podríamos hacerlo con cualquier otra figura. Si nosotros venimos aquí más hacia la derecha, aquí, por ejemplo, tenemos este pentágono. Pues también podemos ir aquí donde pone plana y decirle que con un objeto, este pentágono, queremos convertirle en una superficie. ¿Veis? Cuando se convierte en superficie aparece esa cuadrícula y, además, como le hemos dicho que nos lo haga en esta capa superficies, pues nos aparecerá de esa manera, en ese color. Bien. Otra forma de hacer superficies. Esta es a partir de un objeto, del pentágono o de este rectángulo. Pero hay otra forma de hacerlas. Directamente, una superficie plana, nosotros cogemos ahí y, en lugar de cogerla o de objeto, simplemente marcamos la primera esquina, marcamos la otra esquina opuesta, como si fuera un rectángulo, y ya tenemos ahí hecha la superficie. Bueno, pues esto ya, para empezar, es la superficie plana. Fácilmente nosotros la podemos hacer de esta manera. Vamos a ir repasando todas estas que tenemos aquí. Borramos esta y vamos a utilizar esta figura que os he puesto aquí. Si la giramos, veréis que es para hacer una silla de montar que está formada por dos parábolas, que son estas de aquí, las azules, y dos hipérbolas, las dos ramas de una hipérbola, que son esta y esta. Si lo vemos desde arriba, ahí vemos, veis, las rojas son las hipérbolas y estas otras, las azules, son las parábolas. Bueno, con este montaje que tenemos, lo hemos puesto dentro de este rectángulo, de esa línea auxiliar, para que veáis cómo es, pero la línea auxiliar no nos hace falta para nada. Vamos a apagarla un momento para que se entienda mejor. Vale, nosotros lo que necesitamos es estos elementos de aquí. Colocados de esa manera. Bueno, pues hay una orden que se llama red. Esta de aquí. La orden red crea una superficie 3D en el espacio entre varias curvas en las direcciones U y V. Bueno, cogemos esta orden red, red superficie, aquí la veis, y marcamos las aristas de la primera dirección. La roja, por ejemplo, y la roja. Esas son de la misma dirección. Enter. Y ahora las aristas, como nos pone abajo, de la segunda dirección. Esta y esta. Enter. Y lo que nos aparece es esta especie de silla de montar. Ahí la veis. Vale. Bueno, pues así de fácil es hacer una figura que sería bastante compleja. Ahí la tenemos. Vamos ahora con la siguiente de las órdenes que tenemos aquí, que es la de solevar. Solevar nos sirve para unir dos superficies, ya sean abiertas o cerradas. Vamos a cogerla. Cogemos solevar, marcamos esta de aquí y esta de aquí. Veis, inmediatamente las ha unido. Le damos a Enter. Y ya tenemos aquí nuestra figura acabada. Si lo giramos, vemos ahí cómo ha hecho la superficie. Vamos a darle marcha atrás para volver a repetir. Lo hemos hecho entre los dos cuadrados que están girados el uno con respecto al otro. Repetimos la orden. Y ahora vamos a marcar el cuadrado y este círculo. Ese sería el resultado. Tenemos una superficie, por supuesto vacía. Y tal como la tenemos ahí. Damos marcha atrás. Vamos ahora a hacer el solevar con los dos círculos. Este y este de aquí. Ya lo tenemos. Pero si marcáramos este otro, también nos lo uniría, veis. Y ahí tendríamos nuestra superficie. Vamos a darle marcha atrás. Y ahora, en lugar de unir los tres círculos, vamos a unir este círculo con este cuadrado y con este otro círculo. Podríamos unir todos los que quisiéramos, por supuesto. Y ahí tenemos el resultado final. Cada uno de esos elementos lo hemos unido. Las curvas de sección transversal deben ser o todas abiertas o todas cerradas. Por lo tanto, vamos a hacer una línea auxiliar hasta aquí. Y ahora sí, ya vamos a solevar entre esta línea y esta otra. Vamos ahora con la siguiente que tenemos aquí que es la de extrusión. Y cogemos esta pieza y aquí si pusiéramos modo, podríamos elegir entre que nos hiciera un sólido, que es lo que nos saldría de utilizar esta, o que nos hiciera una superficie que es lo que saldría de utilizar la que estamos utilizando ahora. A nos dice que le demos la altura. Pues le damos la altura que queramos y ya tenemos una pieza extrusionada con cuatro caras que son cuatro superficies. Vamos a repetirlo. Vamos a coger y ahora le decimos ángulo de inclinación. El ángulo de inclinación vamos a ponerle, por ejemplo, 10. Ponemos aquí 10. Y ahora fijaros lo que pasa. Las caras suben inclinadas 10 grados con respecto a la vertical. Y os ha creado un tronco de pirámide, por supuesto, es una superficie y es hueco por dentro. Vamos a utilizar de nuevo la orden, extrusionar, pero con este pentágono y con esa recta. Extrusión, marcamos el pentágono, Enter y ahora podemos marcarle la trayectoria o la dirección. La trayectoria y dirección cuando es una recta perpendicular me da lo mismo. Vamos a marcar dirección y le decimos desde aquí hasta aquí. Y entonces me hace la extrusión de la altura que yo le he marcado. ¿De acuerdo? Damos marcha atrás. Vamos a poner esta línea de aquí vamos a ponerla un poquito inclinada. Vamos a girarla en esta dirección, por ejemplo, un poco solo. Unos 30 grados. Y vamos a coger ahora de nuevo extrusión. Marcamos el pentágono, Enter y marcamos la dirección que vendría desde aquí hasta aquí. Y nos ha hecho lo mismo pero ahora es una superficie que está inclinada. Vamos a ver ahora otro caso que sería el de barrer. Marcamos el pentágono, Enter y ahora fijaros que si yo cogiera y le diera a la trayectoria me hace lo mismo que antes. ¿Vale? Bueno, lo mismo que la extrusión pero ahora vamos a hacerlo de forma distinta. Cojo barrer, marco el pentágono, Enter y ahora aquí tengo varias cosas. Una de ellas es torsión. Torsión significa que vamos a retorcer el pentágono a medida que va subiendo hacia arriba. Le voy a decir cuánto quiero que sea el ángulo de torsión pues vamos a decirle 30 grados y voy a marcar la trayectoria de barrido. ¿Veis? Ahora lo ha hecho girándolo 30 grados. ¿Veis? Ha hecho esa torsión. Vamos a darle marcha atrás y vamos a repetir la orden. Barrer cogemos el pentágono Enter y ahora vamos a coger escala. Si ya la pusiera escala 1 tendría el mismo tamaño de este pentágono aquí que arriba. Pero voy a poner que arriba la escala sea 2. De tal manera que cuando ahora yo marque la trayectoria ¿Veis? Arriba tenemos una escala de 2. Este pentágono es el doble de grande que el de abajo. vamos a darle marcha atrás fijaros que ha subido torcido vamos a hacer una cosa que trasladamos esa recta al punto medio y ahora cuando le digamos barrer lo mismo que antes le marcamos el pentágono decimos que la escala arriba queremos que sea el doble y ahora marcamos la trayectoria ahora se ha abierto al doble por los dos lados antes me salía un poquito inclinada porque tenía el eje de la trayectoria lo tenía en el lado izquierdo ahora como lo tengo centrado me ha salido bien vamos ahora a hacer con esta otra pieza que tenemos aquí lo mismo que hemos hecho antes vamos a coger y vamos a decirle que siga esta trayectoria primero con extrusión le decimos aquí que siga esta trayectoria marcamos la palabra trayectoria y le damos ya nos ha hecho esa figura de ahí siguiendo esa trayectoria si eso lo hacemos con barrer no solamente nos seguirá esa trayectoria sino que además podemos hacerle que gire y que la escale vamos a hacerlo primero marcamos el objeto enter le decimos que la torsión sea de 45 grados por ejemplo y al mismo tiempo la escala que sea arriba de 1,5 y ahora marcamos la trayectoria que es esta veis no solamente me la he hecho más grande el rectángulo de arriba que este que tenemos abajo sino que además he hecho esa torsión de 45 grados cogemos la orden barrer y hemos barrido este cuadradito este pentágono pero ahora vamos a barrer este círculo enter siguiendo esta trayectoria veis aunque este círculo no esté perpendicular a la trayectoria me la he hecho y ahí tenemos un tubo vacío vamos a darle marcha atrás ponemos la capa superficie de nuevo y vamos a hacer lo mismo vamos a decirle barrer que este círculo enter siga esta trayectoria y ahí lo tenemos pasamos a la siguiente revolución en que consiste esta de revolución vamos a hacerlo con esta figura que tenemos aquí fijaros he hecho esta figura vamos a ponerlo de frente para que lo veáis esta de aquí es un contorno como si fuera de un jarrón ¿verdad? bueno pues vamos a ver cómo podemos utilizarla para hacer una revolución cogemos la orden revolución superficie marcamos el objeto que queremos revolucionar enter y ahora nos dice cuál queremos que sea el eje de rotación podemos definirlo marcando el primer punto y el último pero como ya lo tenemos dibujado pues decimos objeto el objeto sería este y ahora me pregunta que cuántos grados quiero que gire voy a decirle que 360 y ya tengo ya tengo hecho ahí esa especie de jarrón que es un jarrón hecho con una superficie porque por dentro es hueco esto de aquí sí que tiene tape pero por dentro es hueco bien vamos a deshacerlo y ahora vamos a hacer que en lugar de 360 grados pues gire solamente 180 marcamos aquí el eje marcamos este marcamos cualquier punto le hicimos que sea 180 grados veis me la echo de 180 grados ahí lo tenemos le damos marcha atrás bueno ahora vamos a decirle que haga el giro alrededor del eje horizontal revolución de esta pieza enter alrededor de este eje de aquí y ahí tenemos la pieza que nos saldría veis le hicimos 360 grados y me sale esta especie como de exprimidor de naranjas ahí lo tenéis es decir que a partir de una figura de un perfil podemos obtener resultados realmente sorprendentes como el de este caso que además estos elementos que estamos haciendo los podemos convertir en sólidos los podemos engrosar fijaros vamos a hacer uno muy sencillo este de aquí vamos a extrusionarlo sin complicarnos mucho la vida lo extrusionamos hasta aquí arriba por ejemplo y ahí tenemos esto que es hueco no es una superficie como si fuera una caja de zapatos bueno pues ahora nosotros si venimos aquí a modificar operaciones 3D engrosar marcamos marcamos enter y ahora nos dice que grosor queremos darle a esa pared vamos a decirle que el grosor sea de 2 veis me ha dado un grosor de 2 y además ha pasado de ser una superficie a ser un sólido veis bueno pues esto es también sumamente interesante a la hora de trabajar con superficies podemos muchas de ellas las podemos engrosar para acabar vamos a engrosar esta silla de montar que tenemos aquí venimos a modificar operaciones 3D engrosar marcamos y le decimos el grosor claro hay que tener cuidado con el grosor que ponemos porque a veces si le ponemos mucho grosor se puede juntar el grosor de esta esquina con la de otra y me dará un error vamos a ponerle un grosor de 2 y ahí lo tenemos ahora esto ha dejado de ser una superficie para convertirse en un sólido bueno pues esto es bastante interesante y vale la pena que lo tengamos presente a la hora de trabajar con superficies porque podemos encontrar formas hechas con superficies muy interesantes y en muchos casos les podemos dar ese volumen y y Gracias.